Todo Iscuchaca Anta se prepara para celebrar en grande El séptimo aniversario del Colegio Maxwell Viernes 8 de septiembre En el frontis del Colegio Maxwell Grandiosas actividades con el Gran Festival de Danzas Sonido y Luces Maxwell Diez de la mañana Concurso de danza Alumnos y padres de familia Gran pasacalle Por las principales calles de Iscuchaca Anta Con la presentación de la banda de música del Colegio Seis de la tarde Gran velada literaria Con la presentación del grupo Teo Ríos Hijo del Sol All Made in Y grupos invitados Viernes 8 de septiembre En el frontis del Colegio Maxwell Y por la entrada No te preocupes Es completamente Gratis y gratis Los esperamos